Hola, ¿qué tal? Soy Gina López y esto es Casa de Leyes, la información legislativa del Senado de la República. Con contundencia defendió el presidente del Congreso la aprobación de la reforma constitucional que busca dar cadena perpetua a los violadores de niños en Colombia. Faltando un cuarto para las 7 de la noche del 18 de junio, en una votación histórica fue aprobada en el Senado de la República la reforma constitucional que da cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Minutos después de que se aprobara la reforma, en último debate, el presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, aseguró que su voto favorable en la plenaria fue un acto de justicia. Di mi voto favorable al proyecto de prisión perpetua a violadores y asesinos de niños. Siendo liberal, lo di por mis hijos, lo di en honor a Juliana Zamboní, porque me parece que nosotros tenemos que darle ejemplo a este país y no podemos seguir permitiendo que se sigan cometiendo atrocidades con los niños nuestros. No podemos seguir permitiendo que teniendo las herramientas constitucionales que nosotros tenemos como senadores, permitamos que sigan atropellando a todos nuestros infantes. Sinceramente se los digo, di mi voto sí con cariño, con decisión, sobre todo con convicción por las familias colombianas. Y a estos señores asesinos y violadores, pues no merecen otra cosa que la prisión perpetua. Con el sinsabor de algunos y el aplauso de otros, la aprobación de esta reforma constitucional, considerada como una de las más importantes en la historia del país, fue celebrada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a través de su cuenta de Twitter. Arroba Iván Duque dijo, En medio de esta pandemia, las instituciones siguen trabajando y hoy quiero felicitar al Congreso y al presidente del Senado de la República, Lidio García, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, por esta importante decisión que ratifica que los derechos de los niños están por encima de los demás. ¿Qué sigue después de esta aprobación? Una vez la reforma constitucional sea promulgada por el presidente de la República, es decir, cuando éste envíe el texto modificado del artículo 34 de la Constitución Política al diario oficial, la norma entrará en vigencia. Senadores de la Comisión Cuarta del Senado denunciaron las malas condiciones de la red hospitalaria en diferentes departamentos del país donde no existen garantías para afrontar una crisis como la del COVID-19. Durante el debate al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, se escucharon algunos inconformismos en la Comisión Cuarta frente a las medidas adoptadas por esta entidad para enfrentar la crisis causada por el coronavirus. Las conclusiones generales, me salto una serie de cuadros, las intervenciones forzosas no han servido, la gestión realizada no es eficiente administrativamente, los sobrecostos en todas estas intervenciones le recortan presupuesto a los servicios de salud, existe una concentración de intervenciones en pocos interventores, los criterios para hacer las intervenciones no son objetivas, dependen de las decisiones de la Superintendente, porque como nos acaba de decir el señor de viva voz, el señor penintendente, pues no son omnipotentes, esto francamente, son los únicos que no tienen que informarnos a nada, a la población, y yo creo que sí. Las intervenciones llegan, pero las condiciones estructurales por las cuales se generan este tipo de dificultades no cambian con la intervención, entonces la intervención se va y vuelven y aparecen las mismas dificultades y de alguna manera, pues vuelve el hospital y queda en situaciones complejas y difíciles de resolver. Y reiteramos la postura de que el mecanismo de las intervenciones es un mecanismo prácticamente de adoctrinamiento de la corrupción en las regiones, no resuelve de manera efectiva la situación, dado también el hecho de que es el sistema mismo el que se presta para ese tipo de situaciones. Para resolver el tema de la salud en Colombia hay que resolver el tema de la ley 100 y hay que resolver el tema estructural de cómo visionamos un sistema de salud que permita y que defienda realmente la vida y que mire al usuario como tal y no como un cliente. Al finalizar el debate, senadores y gobernadores del Magdalena, la Guajira y el Chocó atendieron a las respuestas por parte del superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien aclaró cada una de ellas reafirmando su compromiso, diligencia y avances en cada uno de los casos expuestos en la comisión. Continúen con más información de la actividad legislativa en el Senado de la República luego de estos mensajes institucionales. Hace 200 años alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino, nuestra identidad y nuestra moneda. Un legado que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Banco de la República. Somos los soldados del Ejército Nacional de Colombia. Representamos a todos los héroes que a través de las diferentes épocas y batallas han llevado con honor y valentía la victoria, el progreso y los sueños de todos nuestros hermanos. Llevamos más de 200 años entregándolo todo por Colombia. y nuestra misión siempre será ¡Avanzar! Héroes Bicentenarios Avanzando por Colombia Ejército Nacional En primera vuelta fue aprobado un proyecto de ley que otorga la casa por cárcel a las madres cabeza de familia quienes hayan sido condenadas por delitos menores. En tal sentido se adoptarán acciones que las escarcelarán gracias a las medidas en materia de política criminal y penitenciaria que modificará y adhesionará al Código Penal la Ley 750 del 2002 y al Código de Procedimiento Penal que le otorgará beneficios por su condición explicó el ponente y uno de los autores el senador Rodrigo Lara. Tiene por objeto básicamente adoptar acciones afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria. Recoge básicamente recomendaciones de las Naciones Unidas recomendaciones del CICR y se enmarca dentro de los acuerdos de Bangkok de las Naciones Unidas tendientes justamente a establecer medidas afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia política criminal y recoge por supuesto una situación dramática triste y desgarradora que se vive en los centros penitenciarios del país. Entre otras busca la resocialización y evitar la reincidencia además de ser una herramienta para descongestionar las penitenciarías y establecer una nueva política que permita la no descomposición familiar y que los hijos de las internas no sigan un camino errado hacia la delincuencia ante el abandono forzado de sus madres. Definimos básicamente una pena sustitutiva para mujeres cabeza de hogar pobres que efectivamente tengan el cuidado y la responsabilidad de sus hijos cuando se encuentren judicializadas o se encuentren procesadas y condenadas por delitos que podemos considerar menores que no impliquen violencia por supuesto y que sean o tengan penas inferiores a los seis años. Este proyecto de ley también contempla unas situaciones que deben cumplir las internas para que puedan ser beneficiarias de esta iniciativa parlamentaria. Se le podrán imponer además otro tipo de restricciones no residir o acudir a determinados lugares que me parece muy interesante no salir del país sin previa autorización y participar y esto es muy bonito en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia o consumo problemático de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas si cuando la dependencia haya tenido relación con la conducta es decir esto es algo que busca mejorar sustancialmente a la persona. Otro aspecto que contempla el proyecto de ley es que sea una acción humanitaria y coincidente con la cruda situación que padecen las reclusas lejos de sus familias. Es que esta sí que es una solución práctica para el drama del hacinamiento carcelar para la condición de estado de cosas inconstitucional que ha advertido tantas veces la corte constitucional y que tiene a seres humanos más de 140.000 de ellos en condiciones infrahumanas y sobre todo para las mujeres que están en esas condiciones infrahumanas además cabezas de familia de manera que es un proyecto humanitario. Realmente las mujeres hoy en día que entran en esta clase de delitos como usted lo anunciaba son muchas que lo hacen más por necesidades que pasan en sus familias que por realmente tener el ánimo y la voluntad de delinquir en el mercado de las drogas particularmente se meten muchas mujeres para buscar un sustento económico y teniendo en cuenta que su posición social es marginal tienen bajos índices de escolaridad de ingresos inferiores a salarios mínimos de manera que la implementación de un servicio comunitario que pretende reducir los índices de encarcelamiento prevenir la reincidencia y tratar las causas del comportamiento delictivo creo que nosotros debemos apoyarlo la comisión séptima aprobó en primer debate un proyecto de ley que promueve el uso de tapabocas inclusivos y su distribución en el país teniendo en cuenta la barrera que generan los tapabocas convencionales en la comunicación de las personas con discapacidad auditiva en medio de esta pandemia por unanimidad a plenaria de senado pasó el proyecto de ley por medio de la cual se promueve el uso de tapabocas inclusivos y la disponibilidad de estos en colombia que nació para a través de un visor transparente facilitar la lectura de labios y la lengua de señas a las personas con discapacidad auditiva durante el tiempo de la pandemia el presente proyecto de ley en eso consiste en que seamos digamos un país más inclusivo que tengamos en cuenta esta población que en este momento tiene dificultades ya que la mayoría de personas se encuentran utilizando tapabocas pues efectivamente para ellos se les dificulta la lectura de los labios hay que ser cuidadoso para que el tema sea selectivo no es que la persona que esté atendiendo ahí tenga que tener un tapabocas inclusivo todos sino disponer de eso para el momento en que se debe atender a un colombiano con una discapacidad como la que se anuncia como la que trata de atender el proyecto el ministerio de salud y la protección social o quien haga sus veces en coordinación con las entidades competentes reglamentarán lo concerniente a la fabricación a la distribución y al cumplimiento del uso de tapabocas inclusivos el autor del proyecto el senador Mauricio Gómez celebró la aprobación haciendo énfasis en la importancia de este para más de 550 mil personas con problemas auditivos en el país un proyecto necesario para incluir dentro de nuestra sociedad a más de 550 mil personas en el país con problemas auditivos un proyecto que venimos socializando con el ejecutivo para trabajar en equipo y darles a estas personas mayor calidad de vida ojalá el proyecto tenga su segundo debate en plenaria exitoso para que pase a cámara lo más rápido posible de acuerdo con el debate en comisión séptima la medida comprende a distintos sectores que presten servicios públicos básicos o esenciales y con atención al ciudadano cada institución o entidad deberá fijar en un lugar visible un aviso que informe que cuenta con la disponibilidad de tapabocas inclusivos debido a la declaratoria de alerta naranja en el distrito de Barranquilla y el aumento de casos de COVID-19 en el Atlántico los senadores de este departamento desarrollaron una mesa técnica con el gobierno nacional y autoridades locales para darle una pronta solución a esta problemática senadores y representantes del Atlántico desarrollaron en Barranquilla una mesa técnica con el gobierno nacional y autoridades locales para analizar la emergencia generada por el coronavirus en el departamento entre los acuerdos quedó el fortalecimiento del pie de fuerza con 450 efectivos del ejército para garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio al mismo tiempo presidente se buscó con la fiscalía directamente con el señor fiscal y con la delegada para la seguridad ciudadana que se pueda detener a las personas que no empiecen realmente a cumplir esta medida debido a que usted sabe que aquí tenemos el 35 40% de los casos nuevos cada día durante los últimos 10 días y donde están la mitad de los muertos en los últimos 10 días hemos también diseñado unos cercos sanitarios que corresponden lógicamente a un estudio muy serio de focos de contagio donde vamos a contar con el apoyo del ejército de la fuerza pública y de la armada nacional para vigilar y para acompañar a estos cercos para que se estén cumpliendo a cabalidad las medidas que se tomen barranquilleros de nosotros depende salir de esta crisis además 150 miembros de la policía nacional apoyarán al municipio de soledad de otro lado los senadores le hicieron solicitudes al gobierno para el sistema de salud territorial y la seguridad alimentaria en sectores vulnerables más número de mercados para los municipios y para las zonas vulnerables en Barranquilla el viceministro del interior Daniel Palacio ha anunciado el envío de más de 100.000 mercados en los próximos días se ha anunciado el envío de más ventiladores y camas UCI para respaldar el sistema de salud fortalecerlo y crecerlo en este momento que se necesita hemos también aportado información al superintendente nacional de salud para que apriete a las EPS y a las IPS para que cumplan con sus funciones y con sus compromisos en medio de esta pandemia de las cifras mostradas por el señor ministro son recursos esto se logra con plata esto se logra con recursos para parar una pandemia porque la gente se está muriendo y las clínicas como dijo el doctor Paloc están llenas de cadáveres y eso lo he constatado con algunos otros usted se reunió con las EPS que como ellos lo han dicho no tienen recursos el 22 de mayo pero del 22 de mayo al 17 de junio es como si hubiese pasado un año a la reunión asistieron los viceministros de salud de defensa y del interior así como el director de seguridad ciudadana de la policía nacional y los alcaldes municipales de manera virtual participaron el ministro de salud y el superintendente de salud sigan conectados con casa de leyes luego de estos mensajes institucionales ya regresamos listo estos son los materiales con los que vamos a trabajar no vamos a utilizar estos materiales tan costosos mejor miren acá está esto podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más se entiende hey corruptos pilas que van para redes contraloría general de la república contigo todo bajo control somos una policía que protege a nuestros niños niñas y adolescentes convencidos que la prevención y sensibilización es la clave de su futuro somos la policía de todos los colombianos policía nacional con 102 votos a favor y 0 en contra fue aprobada en la plenaria del senado de la república la ley jacobo una luz para la atención integral en los menores con cáncer mi nombre es Andrea Silva y soy la mamá de Jacob él era una persona muy activa era un jugador de fútbol lo caracterizaba mucho porque era un niño con una chispa grande porque le gustaba hacer sonreír a las demás personas Andrea madre de Jacob la torre silva nombre que hace alusión a la ley jacobo a favor de los niños con cáncer recordó entre lágrimas a su hijo y lo difícil de esta enfermedad calificando de negligentes a quienes corresponde atender a estos pacientes necesitamos que a ellos se les dé la oportunidad de vivir porque son niños que tienen sueños y no le podemos dar la oportunidad por la negligencia de un sistema de salud a que ellos bajen sus brazos y se den por vencidos por su parte la autora de la iniciativa la senadora Emma Claudia Castellanos del partido Cambio Radical hizo un llamado de sensibilización frente a esta enfermedad que anualmente es diagnosticada en 1445 niños en el país siendo además la segunda causa de muerte en la población infantil Quiero que por un momento se pongan en los zapatos de un padre el cual tiene a su hijo padeciendo de cáncer son cientos los papeleos y procedimientos que tiene que realizar para enfrentar esta terrible enfermedad cumpliéndole a la niñez de Colombia el Senado de la República aprobó por unanimidad la ley 266 de 2019 más conocida como la ley Jacobo por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la prestación del servicio de la salud oncopediátricos y se declara urgencia médica la atención integral para los niños con cáncer la ley Jacobo busca eliminar las barreras administrativas y dar prioridad a la atención de estos menores y adolescentes que cada minuto que esperan es tiempo de vida que pierden hoy le decimos no más a las largas filas a la espera de turnos eternos y a que sigan negando las autorizaciones por cada servicio que necesita más bien le decimos sí a la salud y sí a la vida esa iniciativa que entró a conciliación y de ahí pasará a sanción presidencial es un sí a la vida que igualmente tiene entre sus objetivos giro directo para pagos a los prestadores de salud de esta patología detectar de manera temprana los síntomas que pueden presentar los menores de edad y facilitar el ingreso de ellos a los servicios de la salud hasta aquí casa de leyes pero les recuerdo que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales en twitter facebook e instagram donde nos encuentran como arroba senado go go hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.